El tiempo dice que Cristo ya viene, pues Juan lo vio en una gran visión Que Dios le dio por revelación, pues las siete copas van a derramarse Sobre la paz de toda la tierra, llora por una Tendrá que ver los moradores de toda la tierra Y todo aquel que tenga la marca Tendrá que irse en la condenación No habrá salida en la gran tribulación Y agua fría va a saciar su sed El agua y sangre se convertirán El sol y el fuego se derramarán Y clavarán la gente a hablar contra Dios Por el calor que la verdad del sol Y grada aflicción les pondrá el Señor Por todas las planas Va a derramar Dentro de la bestia Tendrá oscuridad Volverá a su lengua En contra de Jehová En contra de Jehová El a siete copas Tendrá oscuridad Arrepentirse Al fiesta El hijo Pecador Muy pronto Viene Cristo Su iglesia Levantar Ya por los aires Se vuelve Triunfar En bodas Estarán Lo que ha lavado sus almas De la sangre del Cordero Será resucitado El reino celestial Será resucitado Al reino celestial Muy pronto Viene Cristo Su iglesia Levanta